Vamos a tratar de ir por partes y resumir en el poco tiempo que tenemos, dada la información que ustedes han dado. China ya le ganó a los Estados Unidos en cuanto a chips de tecnología avanzada, por lo cual ya llega tarde. Está bien lo que decía Teo, Estados Unidos está mirando con preocupación, está atrasadísimo, por más que ponga en Arizona una fábrica como para poder tener semiconductores o chips, ya llega tarde, le va a tardar muchos años. Es verdad, las principales compañías que hacen chips son tres, dos están en Taiwán y una es norcoreana, Samsung. Ahora China en cuanto a los semiconductores o chips de altísima tecnología, con lo cual le permitió llegar a la cara oculta de la luna, es algo que no comercializa. Por lo tanto también hay algún tipo de sanciones con respecto a Taiwán, como es el no enviarle arena. Ustedes dirán, bueno, arena, bueno, sale silicio que sirve para los semiconductores, pero también para la construcción que necesita, no solamente Taiwán, sino Hong Kong, Macao y otros lugares. Así que en el tema tecnológico, por ejemplo, China ha derrotado a Estados Unidos por los semiconductores de tecnología súper avanzada. Así que los semiconductores, si bien Taiwán es el mayor, su PBI depende en un porcentaje muy alto de la venta de semiconductores, no es un dato menor. Pero China, con cuidado, que no se queda atrás. Y con esto redondeo el tema. Las guerras comienzan por temas económicos y terminan a los balazos. Es de manual. ¿Qué pasa con Apple? Apple exige a los proveedores de Taiwán que usen etiquetas Made in China. No Made in Taiwan, Made in China. Porque por un lado te dicen, hay una sola China, pero por otro lado tratamos, desde el punto de vista de Estados Unidos, de darle ayuda económica y militar a Taiwán. ¿A qué estamos jugando? Estamos jugando a los intereses. Aquí no le importa a nadie lo que le pase a los taiwaneses. Aquí importa tener la tecnología necesaria, poderío militar económico, para poder seguir dominando el mundo, porque estamos en una crisis de potencias. Y se están disputando al mundo. Es decir, de nosotros se están disputando. Todo ello en el contexto, como decíamos bien, de la tensión entre China y Taiwán. Taiwán está acusando a China de intentar tomar control del estrecho que separa a ambos. La antigua isla de Formosa, como se llamaba Taiwán. Desde Taipei advierten que China podría usar ejercicios militares en derredor de la isla para impedir el tráfico marítimo y aéreo internacional. El mar de la China hace rato que China lo quiere controlar. Por eso se formó también el AUKUS, Australian United Kingdom, United States, con submarinos de propulsión nuclear. La OTAN del Asia, como la llaman, porque se están preparando para un posible enfrentamiento. Falta una chispa, a ver si se entiende. Como pasó con Ucrania. Nosotros le veníamos diciendo, están tirando mucho de la soga, están tirando mucho de la soga, y pasó lo que pasó con Ucrania y Rusia. Y Estados Unidos y la OTAN, porque acá hay varios interesados. También avisa Taiwán que China va a fortalecer los esfuerzos de Pekín para negar el acceso militar estadounidense al área. El aviso ha llegado por parte de Joseph Wu, ministro de Relaciones Exteriores. Los simulacros con uso de fuego real, iniciados como represalia por la visita de Nancy Pelosi, estaban programados para durar únicamente cuatro días. Y siguieron. El tema está caliente, caliente. Ok.